¡Este juego me está encantando! ¡Ah, qué está pasando! ¡Ouch! ¡Eso me ha dolido! ¡Ahora la gran bocina he traído! ¡Al juego voy a regresar! ¡Nunca quiero parar de jugar! ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¡León, qué está pasando! ¡Mucho sueño me va a dar! ¡Ya es hora de descansar! ¡Mi venganza va a iniciar! ¡León, es hora de despertar! ¡Ya me voy a despertar! ¡Rápido, te tienes que apurar! ¡Mucho sueño estoy teniendo! ¡Pero de la casa estoy saliendo! ¿Qué rayos está pasando? ¡La broma está funcionando! ¡Llegó la hora de despertar! ¡Y el camión voy a tomar! ¡El examen tengo que contestar! ¡Creo que no me voy a tardar! ¡Se ha quedado dormido el león! ¡Despierta, pon atención! ¡Oh, qué rayos ha pasado! ¡El examen he reprobado! ¡A casa estoy llegando! ¡Y papá está adormitando! ¡No te preocupes, te voy a ayudar! ¡Ahora sí me voy a dedicar a estudiar! ¡Esto ya no voy a necesitar! ¡Los audífonos voy a usar! ¡Ven! ¡Algo te voy a enseñar! ¡Esta tele vamos a colocar! ¡La tele en mi cuarto debe estar! ¡En mi cuarto la puedes poner! ¡Está bien! ¡Ahí la voy a meter! ¡Genial! ¡A mi hermano le he ganado! ¡No! ¡Estoy muy decepcionado! ¡Creo que algo he olvidado! ¡Perfecto! ¡Mi momento ha llegado! ¡La televisión he agarrado! ¡Ahora mi plan ha empezado! ¡De zombie me voy a pintar! ¡Esto sí que la va a asustar! ¡En esta caja me meteré! ¡Listo! ¡Ahora la tele prenderé! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué pasamos?! ¡Genial! ¡Un buen susto le he dado! ¡La tele en su lugar colocaré! ¡Y esta caja creo que la tiraré! ¡Papá! ¡Un zombie me ha asustado! ¡Bueno! ¡La tele me he llevado! ¡Hijo! ¡La tele te he traído! ¡Genial! ¡Esto será muy divertido! ¡Una trampa me han jugado! ¡La tele de nuevo les he quitado! ¡Creo que ya sabes qué hay que hacer! ¡Sí! ¡En la trampa va a caer! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡La televisión vamos a sacar! ¡Bueno! ¡Creo que no va a funcionar! ¡Mejor a la alberca voy a entrar! ¡Un gran clavado me voy a echar! ¡Creo que eso no les va a gustar! ¡No, León! ¡Tienes que parar! ¡De la piscina te vamos a echar! ¡En esta cubeta te vamos a dejar! ¡Ahora a la alberca vamos a regresar! ¡A la alberca tengo que entrar! ¡No! ¡No te queremos dejar pasar! ¡Esto me ha decepcionado! ¡Pero una pala he encontrado! ¡Creo que llegó la hora de excavar! ¡Un gran túnel voy a crear! ¡A la alberca ya quiero llegar! ¡Mi huerto tengo que regar! ¡Genial! ¡Al fin he llegado! ¡Creo que me he equivocado! ¡Creo que tendré que regresar! ¡Al fin la alberca voy a encontrar! ¡Oh no! ¡¿Qué ha pasado?! ¡El túnel ahora se ha inundado! ¡No! ¡Nuestra alberca han destrozado! ¡León! ¡Mira lo que has causado! ¡No se preocupen! ¡Lo voy a arreglar! ¡Ahora la alberca pueden llenar! ¡Genial! ¡La alberca se está llenando! ¡Pero ahora se está vaciando! ¡¿Cómo lo podré solucionar?! ¡Creo que mi flotador voy a usar! ¡Listo! ¡La piscina por fin voy a llenar! ¡Y ahora la cubeta voy a regresar! ¡Por la ciudad estoy volando! ¡Y al techo estamos llegando! ¡Superhéroes podemos ser! ¡Los disfraces nos debemos poner! ¡Solo dos trajes vamos a encontrar! ¡Dámelo! ¡Lo debes soltar! ¡Esto lo tenemos que solucionar! ¡Tal vez los dos lo podemos usar! ¡Genial! ¡Esto nos ha encantado! ¡Ah! ¡El traje está muy apretado! ¡La comida quiero alcanzar! ¡Pero yo un souvenir quiero tomar! ¡La verdad esto es algo complicado! ¡Ah! ¡Nos hemos tropezado! ¡No hay nada que no podamos arreglar! ¡Las agujetas me voy a amarrar! ¡Algo de hambre me ha dado! ¡Un poco de comida hemos tomado! ¡A comer nos estamos ayudando! ¡A la perfección esto está funcionando! ¡Un poco de jugo voy a tomar! ¡Y la boca yo te voy a limpiar! ¡Ese hot dog debemos agarrar! ¡A mi hermana se lo trato de dar! ¡Espérate! ¡Debes calmar! ¡De mostaza me vas a llenar! ¡Ahora me voy a vengar! ¡De refresco te voy a manchar! ¡Los arditos se han peleado! ¡Y el disfraz han destrozado! ¡Rápidamente lo vamos a arreglar! ¡Listo! ¡Como nuevo va a quedar! ¡Esto nos ha decepcionado! ¡Estos trajes nos han fascinado! ¡Muy feliz estoy jugando! ¡Esto me está fascinando! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Este portal me está tragando! ¡Dentro del juego he terminado! ¡Esto sí que me ha impresionado! ¡A un león estoy encontrando! ¡Ahora lo estoy armando! ¡Con cuidado lo voy a limpiar! ¡Y de repente va a despertar! ¡Me salvaste! ¡Gracias por ayudar! ¡Ahora del dragón hay que escapar! ¡El dragón se está acercando! ¡Esto me está aterrorizando! ¡Ovejas nos tienen que ayudar! ¡Pero el dragón las va a patear! ¡Ahora estoy escalando! ¡Y los cubos voy acomodando! ¡La espada tengo que agarrar! ¡Ahora tengo que regresar! ¡Al dragón tengo que vencer! ¿Qué acaba de suceder? ¡Al león de nuevo tengo que ayudar! ¡Estos cubos rojos voy a agarrar! ¡A nuestro mundo vamos a regresar! ¡Por la gran colina he bajado! ¡Y mucho me he cansado! ¡Una paleta de sandía voy a querer! ¡También dos helados quiero comer! ¡Sólo una cosa por persona puedo dar! ¡Bueno, gracias! ¡Me voy a marchar! ¡Mi paleta ahora me comeré! ¡Y una idea descabellada intentaré! ¡De nuevo mi casco me pondré! ¡Y el escáner prepararé! ¡La cara del mapache voy a escanear! ¡Genial! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Genial! ¡Parece que ha funcionado! ¡El hombre de nieve casi ha quedado! ¡El iglú también estoy por terminar! ¡Al fin llegó la hora de probar! ¡Hola! ¿Cómo le están pasando? ¡Unas fotos les estoy tomando! ¡Genial! ¡Eso nos va a encantar! ¡Sus caras también voy a escanear! ¡A la colección las voy a añadir! ¡Bueno, ahora me tengo que ir! ¿Qué rayos acaba de pasar? ¡La cáscara de plata no voy a tirar! ¡En la basura algo estoy escuchando! ¡Oh, oh! ¡Esto me está asustando! ¡Perfecto! ¡Lo he logrado! ¡Una cara más he escaneado! ¡Al puesto de helados voy a regresar! ¡Genial! ¡Ahora me voy a transformar! ¡Algo extraño está pasando! ¡Bueno, tu helado te estoy entregando! ¡Lo siento! ¡Ya todo se ha acabado! ¡Ese pingüino me ha robado! ¡Auch! ¡Ahora me he tropezado! ¡Y creo que me han atrapado! ¡Ya casi estamos llegando! ¡Ahora la puerta estoy tocando! ¡El hada de los dientes se ha asomado! ¡Nuestros dientes se ha inspeccionado! ¡Sus dientes me deben dar! ¡Ahora les voy a apagar! ¡Listo! ¡Los dientes se ha acomodado! ¡No! ¡La cueva se ha desplomado! ¡Qué rayos acaba de pasar! ¡Auch! ¡Me he lastimado! ¡Una idea genial nos ha llegado! ¡Este cepillo eléctrico usaremos! ¡Todos los escombros quitaremos! ¡El cepillo se está quebrando! ¡Un plan genial estoy ideando! ¡Unos dientes vamos a necesitar! ¡Esta pasta también voy a usar! ¡Por este portal tenemos que entrar! ¡A un cuarto vamos a llegar! ¡A la cama tenemos que llegar! ¡Esos dientes vamos a tomar! ¡Por la silla voy bajando! ¡En silencio nos vamos acercando! ¡La cama estamos escalando! ¡Al fin estamos llegando! ¡Esta cuerda vamos a usar! ¡Los dientes vamos a jalar! ¡Genial! ¡Los dientes hemos robado! ¡Y en el cepillo los hemos colocado! ¡Ahora el cepillo prenderemos! ¡Al hada de los dientes liberaremos! ¡Muchos dientes me han quitado! ¡Este gran tesoro te has ganado! ¡Mi cara me voy a lavar! ¡Todos los días no se me va a olvidar! ¡Llegó la hora! ¡Me voy a limpiar! ¡Sucio no me gusta estar! ¡Mi toalla no puedes usar! ¡Con la tuya te debes secar! ¡No! ¡No quiero leer! ¡El cepillo de la bruja voy a coger! ¡El cepillo de la bruja estoy agarrando! ¡Y con él me estoy cepillando! ¡Su toalla también voy a tomar! ¡Con ella me voy a secar! ¡León agarró mis cosas! ¡Qué traición! ¡Le voy a dar una lección! ¡Rayos mágicos dispararé! ¡Y todas mis cosas hechizaré! ¡A la bruja no voy a encontrar! ¡De nuevo sus cosas voy a agarrar! ¡Los dientes me voy a cepillar! ¡Pero unos colmillos van a brotar! ¡Con la toalla me secaré! ¡Y con esta trompa qué haré! ¡Mamá! ¡Me tienes que ayudar! ¡A la normalidad quiero regresar! ¡Ah! ¡Ya te lo había mencionado! ¡Mi cepillo lo debiste haber tomado! ¡Nada de este estante debes agarrar! ¡Las cosas del tuyo debes usar! ¡Hijo, debes aprender! ¡Lo que no es tuyo no lo debes coger! ¡Creo que ya vas a entender! ¡Un león vas a volver a ser! ¡Pero papá tampoco va a comprender! ¡Él también tendrá que aprender! ¡Con la pelota nos estamos divirtiendo! ¡Yo sentado me estoy aburriendo! ¡Un cabezazo horquito ha dado! ¡En el hoyo la pelota ha quedado! ¡Ya no podremos continuar! ¡Vamos a casa a jugar! ¡Chicos! ¡Me tienen que esperar! ¡Me tienen que ayudar a entrar! ¡En nuestro club no puedes estar! ¡No te dejaremos pasar! ¡Ahora está empezando a llover! ¡A la casa la tendremos que meter! ¡Uno, dos, tres! ¡Hemos fracasado! ¡Esto nos ha avergonzado! ¡Este Lego usaremos! ¡Y una trampa construiremos! ¡Ahora estamos cansados! ¡Y también muy hambreados! ¡Por toda la casa hemos buscado! ¡Sólo nueces hemos encontrado! ¡No las puedo quebrar! ¡Creo que ya puedo ayudar!